Hola, ¿qué tal? Me han mandado de Amazon este foco de la marca... Bueno, sería Onforu, ¿de acuerdo? Es un foco en un precio para exterior, ¿de acuerdo? IP66, ¿de acuerdo? De 50W. Podemos ver todos los LED tipo SMD, que está bastante bien. Bien, la cuestión es que nos viene con este cable, bueno, pues con toma de tierra, fase neutro, ya preestaneado, es bastante cuco. Pero, como quiero hacer una pequeña prueba, lo que voy es a abrirlo, voy a acceder al driver y voy a poner un cable que tengo con un chuco estándar de corriente desde hace bastante tiempo, así que vamos a abrirlo. A ver si me da con este destornillador bien. Necesito unas llaves a leer. Ahora damos el destornillador de mi hijo. Y vamos a ver si el verde es suficiente o tenemos que ir a un anterior, el azul celeste. ¿De acuerdo? De acuerdo. El primer cuarto de vuelta tiene bastante presión, pero luego ya sale fácil. Fuerte, 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 fácil. Aquí tenemos el vidrio. Está bastante duro. Vamos a utilizar una punta plana. Posiblemente viene totalmente sella con silicona. Viene sella con silicona. No podemos despegar y ver el driver. Realmente podríamos despegarlo. Lo único es que ya le perderíamos la estanqueidad que tiene. Realmente esto no hace casi nada de presión. Podemos ver como el vidrio está marcado. Y no hay ningún otro punto de acceso. Además se puede apreciar aquí una mancha negra al lado del CE, del certificado. Tiene pinta que está hecha de la misma silicona que se puede apreciar aquí un poco en el borde. ¿De acuerdo? Así que pues nada. He preabierto y me he montado todo el set para hacer un despiece que no puedo hacer. Tengo dos. ¿De acuerdo? Lo único es que no tengo las herramientas buenas. Porque lo que tengo son destornilladores planos. Y realmente si quiero despegar voy a hacer bastante palanca para que no parte el cristal. Necesitaría otro tipo de herramienta más parte de una espátula pero con punta de goma. Con esto lo más posible es que astille el vidrio. Ya que el corte no es nada limpio. Entonces como pille una fractura se raja el cristal. Esto es vidrio templado. ¿De acuerdo? Es un cristal muy duro. Pero igualmente que duro es altamente quebradizo. Bueno. Pues hemos actuado ya de manera definitiva en hacer un empalme. ¿De acuerdo? Y lo tenemos conectado a un chuco de corrector. Actualmente está apagado. Como hemos visto antes no podemos levantar el cristal y sustituir el cable. Con lo cual es la principal cosa que no me gusta. Si tenemos que ponerle una pega al foco ahora mismo. Vamos a encenderlo. Bueno. La potencia de luz es tremenda aire intelecta. Se nota el calor que desprende la luz. Más con la lente hace esos brillitos. Así como si fuera película chentera. En plan de... ¡Ahhh! ¡Qué glamour! ¿De acuerdo? Vamos a utilizar la cámara del móvil. Y como podemos apreciar la cámara del móvil marca evidentemente TIRIN. Es decir que esto únicamente lo que tiene es un puente rectificador. Y no tiene nada de disipación. ¿Vale? El cristal no está caliente. ¿De acuerdo? Tocas el cristal y está frío pero pones la mano en frente de los leds y da calor. ¿De acuerdo? Son muy potentes. La parte de atrás nos aprecia que esté ganando temperatura. Ahora se puede apreciar que están 2 grados por encima de la temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Es decir que puede estar ganando ahora mismo hasta los primeros 10 grados por encima de la temperatura ambiente. Yo que sé. 2 grados por minuto. No creo. ¿De acuerdo? Sí que me gustaría tener una pistolita de estas medidoras térmicas. Pero como digo el calor que se siente en la parte delantera. ¿De acuerdo? Donde me está dando esta mano. Aquí. Es muy 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 heavy en comparación. Sigue está cogiendo una temperatura como una ligera tibiez. Pero no un calor que puedas decir tal. Como le llega a esto. Aquí sí que puede notarse que sube un poquito más la temperatura. No llega a estar ni de coñas a la temperatura que está la otra mano. De caliente. Pero para tener una referencia empieza ya el metal a coger temperatura. Sobre todo en condiciones de exterior. Pues se va a mantener bastante reflejado. No es que tenga una cantidad de aletas excesiva. ¿De acuerdo? Pero tiene las suficientes. Y es muy fino. Y el hecho que sea el cristal este tan... Tan grueso. Ayuda también a disipar un pequeño plus. Vamos a apagar. Como digo. Sí que notas que ha cogido un poquito de temperatura. Pero no mucho. Lo cierto es que, claro, no tengo ningún valor real que poder daros. Con lo cual, bueno, fiaros un poco de mí que... Yo creo que habrá subido unos dos grados. Es lo que puedo notar un poco en la yema de los dedos. Evidentemente, aquí... Por ejemplo, el cristal lo toco y está frío. ¿De acuerdo? Lo que sí notaba era el calor de todos los leds SMD iluminando la palma de la mano. Eso que tengo las palmas bastante claras. Bueno, el disipador sigue teniendo todavía esos dos graditos acumulados. Con lo cual, foco para exterior, en condiciones de poca ventilación, pues evidentemente es para usos puntuales. Si, coincididamente, se encuentra en un sobretejado, en una zona donde no va a haber, por ejemplo... Tienes un tejado con esta forma, y lo vas a poner aquí, claro, el calor se va a acumular en esta zona. Con lo cual, no es recomendable para nada este tipo de focos, porque sí que se puede acabar superando los 100 grados y los SMDs van a empezar a morir uno tras otro. Pero, por ejemplo, en una zona que esté en una fachada, donde corra más o menos el viento, es decir, no recircule fácilmente el aire, en exterior es muy difícil que se caliente hasta el punto de petarse, a no ser que esté horas y horas y horas encendido. Pero... Bueno, una cosa que me gusta de un poco de la forma es que, sobre todo, si lo ponemos en esta inclinación, es decir, para dar luz hacia el suelo, esto queda un poco expuesto. Con lo cual, una ligera lluvia o un poco de viento, va a refrigerar esto bastante bien. Está muy dura la chapa. Pues nada, esta es la review del Onforu, ¿de acuerdo? El ONFG-47DW-EU2, ¿de acuerdo? Una pena que no podamos ver el driver, sobre todo otra pena, es el hecho de que la luz sea de tan mala calidad, que tenga este parpadeo tan bestia, es decir, que tendrá lo más posible un puente rectificador sencillo, con lo cual irá a 100 pulsos por segundo. Y, posiblemente, yo creo que será más interesante ponerle un condensador, un capacitor, ¿de acuerdo? Que lo que haga es hacer que los LEDs funcionen a media potencia, pero durante más tiempo, ¿de acuerdo? Así que, pues nada. Esta es la review. Venga, aquí ya vuelve a estar frío, ya vuelve a estar a temperatura ambiente. Pues nada, este es el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Adiós. Adiós.